El Ministerio de Educación lanzó un nuevo portal donde los estudiantes de educación básica y media podrán encontrar textos educativos online. La plataforma se denomina Colombia Aprende y cuenta con más de 100.000 contenidos digitales entre videos educativos, ejercicios interactivos y actividades digitales para estudiantes, docentes y padres de familia. La Ministra de Educación Gina Parodi indicó que esta herramienta tiene como beneficios la mejora y reforzamiento del proceso de aprendizaje de los niños y jóvenes de todos los grados, así como un mejoramiento en el proceso de enseñanza de los maestros a través de recursos didácticos.